Muy buenas noches amigos que nos ven a través de nuestro programa, un programa especial que nosotros hemos diseñado para que ustedes pues disfruten del mismo desde la comodidad de su hogar, desde su dispositivo móvil, en fin. Este es el Fogón Deportivo, directamente desde Lawrence, Massachusetts. Para todos ustedes tenemos un contenido interesantísimo en el día de hoy. Buenas noches, Samuel Rosario, bienvenido. Muy buenas noches, muy buenas noches a María por visitarnos y estar aquí y compartir en este hermoso programa que ustedes han diseñado, como tú bien lo dices. Sí, es bueno decirle, Samuel, a la gente que tenemos una invitada exquisita en esta noche, ya que ella viene en representación de la Liga de Softball Femenina y tiene muchas cosas que contarle a nosotros porque en realidad desconocíamos la trayectoria de María, María del Villar, ¿no? No, Maricel Sevilla. Maricel Sevilla, pero quien la llama por Maricel Sevilla nadie va a saber quién es. No. Ahora, si dicen la gata, ¿todo el mundo sabe quién es? No, un pilar de deporte. Sí, bienvenida, cariño. Gracias, gracias. Siéntete como en tu casa. Así es que ya tú sabes, tú sabes que estos micrófonos están siempre disponibles para las personas así como tú, que viene haciendo un trabajo extraordinario con el equipo femenino. Háblanos de eso, gata. Ah, primeramente, buenas noches. Pégate un poquito del micrófono, cariño, por fa. Tú tranquila. Ok. Primeramente, más. Pégate, mamá. Ahí, sí. Sí, sí, sí. Es que no tengo ni fuerza. No, 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 tranquila, tranquila. Bueno, primeramente quiero darle las gracias a ustedes por la invitación. Quiero darle las gracias a todos los espectadores que ustedes tienen para yo dejarles saber cuál es el motivo que nosotros tenemos como en la Liga Femenina de Loren. Entonces, esta Liga, hace 14 años, yo decidí formarla por el bienestar de las mujeres, porque todo era Ligas de Hombre, Ligas de Hombre, algunas Ligas de Niños y no había una Liga Femenina. Yo me crié en Puerto Rico y desde chiquita yo me crié en los deportes. Cuando yo llegué a Lawrence, en el 88 no había Liga de Mujeres, solamente había Liga de Coed y de Hombre. Pues yo empecé a conocer en la Liga de Coed, cuando de momento había muchas mujeres que venían a los parques con su esposo y eso, yo quisiera jugar, yo quisiera jugar, pues ahí como que se le puso una pequeña malicia a uno y yo dije, sería bueno formar una Liga de Mujeres. El Departamento de Recreación hizo una Liga, pero solamente duró un año, dos años nada más. Después de eso se cayó, tuvimos cuatro años sin tener Liga Femenina, hasta que yo dije, bueno, vamos a hacer una Liga Femenina. Dime una cosa, Gata, ¿has tenido tu apoyo económico de las autoridades o has tenido tu que granjearte para tu poder hacer, porque tengo entendido que terminaste un torneo recientemente, ¿no? Gracias a Dios terminamos el torneo de violencia doméstica, siempre ese torneo se da, bueno, no en honor de la violencia doméstica, pero porque no se puede decir en honor, se da para nosotras respaldar esa causa debido a que familiares lejanos míos, que siempre lo que es, conocieron ese caso grande de Mirta Rivera con Sachari Rivera, su hijo. Y otra cosa, Gata, perdóname que te interrumpa, sino el caso reciente que sucedió aquí en Lorenz, de Carol Rosalise Flash Burgos, que fue un caso muy sonoro, ¿no? Nosotros hoy le dimos un minuto de silencio. Exacto, muy, muy importante. Muy, no podemos decir todavía porque las autoridades no han dicho que fue por un caso de violencia doméstica. Por eso nosotros mencionamos el caso, sí, pero no podemos acertar todavía que eso fue de violencia doméstica. Lamentablemente nos ha dolido mucho esa causa. Claro, 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 claro. Y no de ella nada más, son muchas mujeres que han pasado por eso, como le dije yo a mis muchachas en la ceremonia. Yo le dije, yo sé que alguna de ustedes ahora mismo está pasando por violencia doméstica, pero tienes miedo a decirlo. Claro. Estamos aquí para ayudarte. De eso es lo que se compone en la Liga Femenina de Softball. Unión, ayudarnos unas a otras, hacer una gran familia. Yo empecé solamente con tres equipos. Yo he tenido hasta siete equipos de mujeres. Cada equipo tiene 20 jugadoras. O sea, ahora mismo yo terminé mi Liga hoy con 120 jugadoras más los coaches. Eso fue un avance grandísimo. Tenemos personas que son fuera de Lawrence, de Haybro, de Boston, de todos lados, que vienen todos los martes aquí a jugar. Esta Liga ha sido un ejemplo. Apoyamos mucho las causas. Y yo le doy gracias a Dios que yo me siento en familia y que yo he ayudado mucho a que este logro se haga aquí en Lawrence. Estamos luchando para hacer muchas ligas más. Mientras más deporte, también yo tengo la de voleibol. Estoy empezando con la de voleibol de hombres. Yo estoy bregando con los adultos. Y quisiera que todo el deporte, todo el mundo jugara deporte en Lawrence. Porque eso es lo mejor, primero, para sacar el estrés, para sacar problemas, para venir a divertirse, para enseñarle a nuestros hijos, a los jóvenes, que aunque seamos adultos, nosotros todavía creemos en el deporte. Y así estoy mirando también, que estoy viendo muchas caras jóvenes, o sea, muchas niñas de una edad de 18, 17 años que han estado participando de tu liga. Que eso es algo también muy importante, que le está dando una participación a los jovencitos. O sea, que eso está bastante bien. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la liga? Yo te digo sinceramente, todas esas mujeres saben jugar. Y nosotras nos atrevemos a jugar con los hombres. Que es el desafío más grande, ganarle a los hombres. Y créelo, que hay batalla. No, tú crees que de jugar pueda jugar, pero tú crees que también le puedan ganar. Que le damos miedo, sí le damos miedo a los hombres. Hay power, tú crees que hay power. Oye, es fuerte. Pero lo que tú has dicho es grave. No, es grave para los hombres. Es grave. Oye, tú estás hablando de una liga femenina que se va a enfrentar, por ejemplo, a un equipo. Vamos a poner, para mencionarte dos. Por ejemplo, los titanes. Los titanes. Que son equipos de los hombres que son vainas de tú. ¿Cómo se llama Raymond el que ganó el campeonato en la vaina? ¿Del torneo o la vaina? ¿Cómo se llama? La aplica. La aplica, bueno. Sí, sí. O sea, que son equipos. O sea. Que son equipos contendores. Entonces, ¿tú crees que tú tienes ese poder para poder enfrentarte a ellos? Yo, un 100 por... Es más, un 200 por ciento. Yo le puedo hacer un equipo de mujeres y nos enfrentamos a cualquier equipo de hombres. Y eso, y te lo estoy diciendo. O sea, es un reto que tú tiras públicamente. Oh, sí. Atención. Perfectamente. La selección de Loren. Al lobo, al lobo. Atención, lobo. Sí. Oye, lo que esta mujer está diciendo. Es que el lobo sabe la calidad de mi liga. Lobo, oye. Lo que está diciendo esta mujer, que es capaz de enfrentarse a tu selección. Es capaz de enfrentarse a tu selección. Y dice que puede hacer que le gane. Pero es que tú estás dando un ratito aquí. Tú no viste esa mujer, Daddy, del equipo de máquina. La zurda, donde ella lo metió. Al otro parque, como si nada. Sí, sí. Y tú crees que mis mujeres no tienen poder. No, no, claro, claro, claro. Gata, una pregunta. Entonces, ¿tú crees que entonces podríamos iniciar el proceso de hacer una selección de mujeres? Sí. Para que represente a Loren. Sí, ahora mismo. Yo tengo un equipo. Regularmente yo estoy abriendo caminos en diferentes sitios. He ido a Puerto Rico dos veces. Si Dios permite, vamos el mes que viene de nuevo a Puerto Rico a competir en torneos. Sí, a propósito de eso, Gata. Ahora, tú concluyes la temporada. ¿Qué hacen ustedes durante el resto? Porque ya viene la época de frío. Tú sabes que ya todo el mundo tiene que estar cuartelado. ¿Cuáles son tus funciones y las funciones de tus equipos durante la temporada fría? Pues, la mayoría de las mujeres tienen niños, tienen familia. Ok. Todo el mundo, como quien dice, coge unas vacaciones hasta enero. Ya en enero, pues nosotros vamos a los barinquillos. Empezamos practicando bateo todo. Y ya en marzo vamos a diferentes sitios. Empezamos haciendo viajes y todo eso. O sea, se van para la zona cálida. Miami. A los que nos inviten, exactamente. Puerto Rico. Yo he llevado ya tres veces el equipo de Amazonas a Puerto Rico. Dos hemos llegado subcampeonas y veremos a ver este en octubre. Yo hago selecciones porque no todo el equipo puede ir. Yo invito de otros equipos y siempre nos juntamos. Incluso, algunas jugadoras de Puerto Rico que nos respaldan a nosotros. ¿Qué tú le dirías a las autoridades competentes? ¿Qué tú le dirías a las autoridades que te están viendo en estos momentos? Ok. Primeramente. Yo soy. Pégate el micrófono, mi amor. Pégate un poquito. Yo soy amante al deporte. Y es, esas, perdóneme, esas mujeres son como si fueran mis hijos. Ahora mismo hay muchas personas que no tienen un buen trabajo, que no están trabajando, que hay algunas que están enfermas. Y da la casualidad que nosotros necesitamos ayuda. Porque, ¿cómo te puedo explicar? Ampires, algunos para uniformes y cosas así. Muy poca la ayuda, pero nos han ayudado. Siempre están con nosotros. Yo siempre le doy la gracia a Ojo Cerrado, a Fran Morán. Él, no estoy en política. Sí, sí, no, 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 obviamente, claro. Pero él es como si fuera el patrino de nosotros. Él nunca nos dice que no. Estela Reyes nos ayudó. Paulino nos ayudó el año pasado. Son algunas personas que el alcalde nos ayudó para el otro torneo que teníamos hace dos, tres semanas atrás. Pero nosotros necesitamos más. ¿Por qué? Porque son muchos gastos. Las cosas están bien caras. Y lamentablemente se nos hace bien difícil. Y eso nos causa como estrés. Porque es difícil. La palabra es difícil para nosotros sacar todo lo que nosotros tenemos que pagar. Para eso sí le soltamos a todas las autoridades, a todas las personas, a los business que nos puedan ayudar. Con cinco dólares se completan diez. Con un dólar se completan cinco. Y con un penny se completa un dólar. Nosotros no pedimos cantidades grandes con lo que nos pueda dar. Ahora mismo yo le doy gracias a Samuel Sabuel. Me ayudó para el otro torneo. La Daydreaming nos ayudaron. Yo le doy sinceramente las gracias por ese apoyo que nos dio. Igual que Mercedes también nos ha dado Abelito. Nos han dado que son academias de jóvenes y de niños. Ellos han aportado. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo círculo en el deporte. Gata. Mira, disculpa. Yo siempre he dicho, por ejemplo, yo le he dejado saber a ella siempre, por ejemplo, que uno siempre tiene que estar disponible para la ayuda. Uno siempre tiene que estar disponible. Por ejemplo, yo le he dicho a ella, yo estoy disponible para cochar, para las mujeres de ella, para todo eso, para enseñarla. Ya que uno tuvo una experiencia de pelota profesional, uno sabe cómo lidiar esa parte. No se ha dado el caso todavía de que ella no me diga, ven, Samuel, tira un par de pelotas aquí para estas mujeres. Pero creo que ella está muy consciente de las cosas que nosotros podemos hacer en beneficio de todo, de toda la gente de nuestra comunidad. Yo entiendo, Gata, que la ayuda es lo principal. O sea, si tú no tienes ese soporte económico, pues tú no puedes desarrollar un torneo. Mira, ahí vi que estaba entregando los trofeos al equipo campeón. O sea, esa es la satisfacción que se siente. Obviamente, se necesita apoyo, poder económico para hacer eso. Fíjate, se aproxima un evento extraordinario aquí en Lorenz. El próximo fin de semana se inicia lo que es la rapidita. Tú sabes que es un evento multitudinario, que la gente acude, en fin. Aquí hay un movimiento en todos los sentidos. Los bodegueros, los comerciantes, el tip, todas esas personas están preparando para la comida. Eso es turismo deportivo. Sí, turismo deportivo. Le podríamos llamar turismo deportivo. Exacto, sí. Entonces, ¿no piensas tú en un futuro hacer un evento más o menos de esa magnitud? Porque en realidad ese es el sueño de todo dirigente deportivo. Pero, como se dice siempre, sin dinero no se hace nada. Claro, pero hay que ir sembrando. Y sin personas que de verdad quieren apoyar de corazón. Hay que ir sembrando. Porque yo siento, yo soy una persona que a mí no me tienen que venir a pedir. Yo me ofrezco a ayudar a todo el mundo. Hombre, mujer, niño, él me conoce. Entiendo. Todo el mundo me conoce aquí. A cualquier causa que pase en Lawrence, el breast cancer, la primera cara que ven ahí en la mía. Soy como el arroz blanco, dice que estoy en todo, ¿verdad? Pero si no hay deseo de la persona a ayudarnos, es bien difícil nosotras ir a pedir. Porque dicen, sí, sí, no, más tardecito pasa. Nosotras no tenemos ese tiempo. Cuando nosotros pedimos necesitamos la ayuda ahí. Caliente, caliente, gata. ¿Tú consideras que entonces que aquí la competencia es diversa? ¿La competencia en? Por ejemplo, en cuestiones de la sinceridad. Oh, sí. Oh, sí. Eso siempre yo lo he tenido en cuenta. ¿Has encontrado tú alguna piedrecita en el zapato? ¿Una? ¿Una corta? ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, ¿ha tenido...? Si yo empiezo, no termino. ¿Tú no crees que eso puede ser vencido? Todos esos obstáculos que se te presentan. Eso deseamos. Es cuestión de seguir trabajando con tenacidad. ¿Tú ves? Porque yo entiendo que... Yo siempre he dicho que los principios son difíciles. Pero cuando tú eres una persona persistente y siempre vas a por lo que quieres, se logran las cosas. Y yo te veo a ti, que eres una mujer muy batalladora. Es guerrera. Claro, es guerrera. O sea, esa es la impresión que tú me das. Esa es la impresión que tú me das. Y yo te exhorto a que no te rindas. No, yo no me... No te rindas. Porque yo te voy a decir algo. Si tú analizas las grandes obras, esos grandes hombres de la historia tuvieron sus problemas al principio, pero lograron su objetivo. ¿Tú me entiendes? O sea, tú tienes una meta, tú tienes un objetivo, tú tienes un propósito, tú tienes que luchar por ese propósito. Y por más obstáculo que se te presente en el camino, tú tienes que seguir luchando. Mira, yo siempre tengo unas palabras que me dio mi mamá, desde chiquita. Yo siempre estaba en los deportes. Yo era atleta, yo corría, yo iba a la justa cruzgates en Puerto Rico. Yo pertenecía a uno de los mejores equipos en este campo. He jugado a voleibol, he jugado a softball, he jugado a baloncesto. Mi mamá, una vez perdí una competencia, lo que nunca. Yo era muy reconocida en Puerto Rico, en las vallas. No sé qué me pasó ese día, yo era joven, llegué a un tercer lugar. Pégate más el micrófono. Llegué a un tercer lugar. Yo vi a mi mamá en la meta, esperando por mí, de tratar de una ofensa. Mi mamá siempre fue más el apoyo mío. Ella era deportita también. Sí, sí. Y vi toda mi familia. Cuando yo llegué, que yo llegué a un tercer lugar, yo lloré. Porque yo no estaba acostumbrada, yo era primer y segundo lugar. Nunca llegaba a tercer lugar. Y ella me dijo, eso fue una pajita que cayó. La próxima carrera tú vas a llegar primero que el primer lugar. Tú no te me vas a rendir. Claro, claro. Y esas palabras a mí, eso yo siempre lo he tenido. Yo he sido una mujer bien luchadora. Yo he pasado muchas en mi vida personal. Yo he pasado muchas, como toda otra persona. Pero lo del deporte es mi satisfacción. Y satisfacción de muchas mujeres. Y yo he ayudado con tener la liga. Yo he ayudado a muchas personas especiales. Yo tengo jugadoras de botón de Geibro. Vienen de Fort River. Vienen todos los martes a jugar. Son tramos. Vienen de lower de todos lados. Que hacen su sacrificio. Y yo le abro las puertas siempre de la liga. Yo nunca le pongo un pero. A mí me gustaría yo tener personas que estuvieran conmigo y tuvieran mi mismo objetivo. No personas que no tengan mismo ejercicio porque se te estancas. Y yo sé que con buenas ayudas, yo no soy perfecta. Yo cada día yo aprendo una cosita nueva. Exacto. Pero con buenas ayudas yo sé que esta liga crecería más. Y te lo digo hoy día, septiembre 14. ¿Algún día tú oirás que la liga de mujeres tiene un torneo mejor que el de la rapidita? Ey, eso es un desafío, Samuel. No, ey. Y te lo estoy diciendo en septiembre 14-24. Oye, yo tengo mucho tiempo. Esta mujer se atreve. Oye, yo tengo mucho tiempo conociéndola. Esta mujer se atreve. Y repito, te dije que haga errada. Pero tú sabes lo que estás diciendo, gata. Ey. Tú estás diciendo una cosa. Alante de todo el mundo. Mire, sí, se lo estoy diciendo. En septiembre 14-20-24. Créalo. Mira, gata esa es tu cámara. Háblale a esa cámara. Dile. Ahí. Porque lo que tú estás diciendo es muy grave. Háblale a esa cámara. Dile. Dile. No me digas que ya cogieron miedo. No, 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 yo no. No, no, yo no. No, yo no. Yo te voy a decir algo. El programa se llama El Fogón Deportivo. O sea, que tú estás tirando candela. Pero yo quiero que tú a esa cámara que está ahí repita lo que dijiste. Septiembre 14-20-24. ¿Qué hora es? Las 7 y 49. Aquí en el hoyo 1 y 2, como lo conocen. Le estoy diciendo que yo sé que algún día las mujeres tendremos un torneo, una actividad mucho más grande que las rapiditas. Eso es puesto hoy a esta hora. No, eso es importante porque en realidad, si ustedes llegan a ese nivel, eso significa de que el trabajo que tú estás realizando, pues, ha valido la pena. ¿Verdad que sí? No, se está viendo. Se está viendo. Y sería también, eso sería beneficioso también para la comunidad. O sea, que es algo, es algo que a nosotros, pues, no encantaría que eso sea así, ¿no? Perdóname, ahora me invito. Yo tengo conexiones con muchos estados. No solamente tengo conexiones en Santo Domingo. Yo tengo como cinco equipos que quieren venir. Allá, en RD. Exacto. Ok. En Puerto Rico tengo como siete equipos. Ok. En New York yo tengo como cuatro o cinco equipos. Sí, pero tú sabes lo que implica eso, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Si yo tuviera personas de mis manos, porque yo te puedo decir, en deporte, yo estoy en deporte. Ok. Pero en muchas cosas de otros países, yo no sé cuáles son los procedimientos. Ok. Yo no tengo una persona que me dé consejos. Yo no me digo, mira, una persona que me diga, vente, que vamos a hacer esto, vamos a hacer una llamada, vamos a hacer esto. Eso es lo que se necesita para que esta liga crezca más. Porque la prima de la shortstop, la prima de aquella, la hermana de aquella, la amiga de esta, la vecina de la otra, yo puedo formarte sinceramente como siete, ocho equipos aquí en Lawrence. Sí, sí. Ahora mismo tengo una muchacha que está esperando por mí. Estaba allí, esperando por mí y me dijo, yo quiero pertenecer a tu liga. Yo le dije, nosotros terminamos ahora, dame tu teléfono, dame tu información, que en enero yo te llamo. ¿Cuáles son los requisitos, Gata, que se necesita para una persona estar afiliada a tu liga? Diecisiete años o más. Diecisiete años o más. O sea, tú no le exiges más nada. Tú no estudias su perfil. Se puede hacer, se pueden evaluar, se pueden, yo le he preguntado, ¿tú crees que tú me puedas enseñar a las muchachas todas a pincher? ¿Por qué? Para que todas estén al nivel. Porque hay algunas que sean fuertes, otras un poquitito. Yo quiero que todas las pincher, para que entonces no estén a nivel todo, estén las jugadoras, todos los equipos que estén al mismo nivel. Entonces, lo que pasa, te digo, se necesita para que ahora mismo en enero empezamos los barinquelles. Nosotros tenemos que pagar para entonces estar una hora, dos horas, tres horas. Entonces, son muchas cosas que conlleva. El dinero es muy importante, la ayuda es mucho más importante, pero yo creo que lo más importante es las ganas de trabajar, interés y tener ganas. La voluntad, la voluntad. Exactamente. De decir, si yo me meto aquí, vamos a luchar por el sueño que tienen este amor, porque no soy yo la única. De esas mujeres están, no sé si tú escuchaste que todos dijeron, ya se nos acabó la temporada. Sí, sí, sí. Eso es una tristeza, por eso fue que también yo terminé softball y empecé la de voleibol, porque muchas jugadoras aquí juegan voleibol y están en la liga de voleibol y seguimos. Oh, un detalle. La mujer es un todóloga. ¿Todo terreno? Todo terreno. Ah, tú estás en voleibol, estás en softball. Y estoy tratando, buscando jugadoras para el básquetbol. Para el básquetbol. La mujer es completa. Esta mujer es completa. La mujer está para lo de ella. Sí, no, está para lo de ella. Oye, dime una cosa. Gata. Es que estabas mirando que tu equipo está allí, pero hay una persona allí velando. Sí, sí, sí. No, porque es bueno decirle a la gente que nos ven que tenemos como colofón ahí a un equipo de softball que está también en la postrimería, porque ya está en la época de la postrimería de la temporada 2024. Exacto. Entonces, los equipos ya están agotando sus últimos, las últimas fechas del calendario. Y por eso, pues, están ahí jugando. Y para nosotros ha sido como el anillo al dedo, porque hace honor al programa. Gata, óyeme, yo sé que para una mujer tener la rienda de una liga, eso es, ya tú sabes, eso no tiene nombre. Pero también hay que reconocerte a ti esa interesa que has tenido, porque yo sé que tú te has descuidado de tus hijos por el momento, de tu esposo si lo tienes por el momento, para tus nietas, para hacer frente a la liga. Eso yo creo que merece un reconocimiento público. Y yo desde aquí, pues, te reconozco y te ofrezco este medio. Es un medio joven, pero tenemos un propósito que es estar al frente de todo lo que se llama deporte aquí en Lorenz. Así es que yo, nosotros, te lo ofrecemos, el día que tú consideres prudente, vamos a mantenernos en contacto. Porque en realidad, caramba, nos gustaría narrarte unos juegos, ¿entiendes? Y a nosotros nos encantaría. Claro. Porque eso atrae muchas más personas. Ahora mismo, muchas más, pero no sé si viste muchos niños. Sí, sí. Estuvimos desde las ocho y media de la mañana aquí hasta ahora, con ese sol, esa temperatura negrita. Sí, sí. Pero estuvieron aquí y ellas seguramente traen sus niños, traen a su mamá, a su esposo, a su prima. Oye, es el único entretenimiento que tiene la comunidad, que tiene Lorenz. Óyeme, cuando esas mujeres se unen aquí, es algo familiar. Claro, claro. Porque ellos hacen las actividades de ellos familiar. Y tú nunca has escuchado un problema. No, 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 no. O sea, que es bastante la labor, de verdad. Yo mismo, yo mismo lo admiro. Admiro por lo que hace. Una cosa que yo salté, y perdóname, que me hiciste una pregunta, que si las autoridades ayudan. Yo te digo sinceramente, si las autoridades ayudaran más, un poquitito más, las cosas serían mucho más fáciles. Ahora mismo, yo creo que todos los departamentos, DPW, recreación, el alcalde, son muchas cosas que tienen que tomar en cuenta lo que nosotros estamos haciendo. Lunes, lo que es lunes, martes, miércoles, todos los días hay liga de hombres, la única liga de mujeres en la liga. Lleva 14 años. Eso es un tirijada, tirijada. Porque si nos promovieran las cosas que nosotras necesitamos, sería mucho más fácil, especialmente para mí, que eso es la cabeza. Ahora mismo, hubo un incidente esta mañana. ¿Qué pasó? Los terrenos no estaban listos para nosotras jugar. Y desde abril, el departamento de recreación tiene la fecha, todo estaba lo más bien. Incluso yo estuve hablando con el director ayer y me dijo, todo está bien. Cuando yo llego, que yo exijo para terminar un torneo temprano, porque todo el mundo en madre quiere estar en su casa temprano, los terrenos no estaban y yo no podía poner esas mujeres. Yo cuido esas mujeres como si fueran mis hijas. Claro, claro. Y los terrenos no estaban en condiciones. Empecé a hacer llamadas, me dijeron malcriado. ¿Y quién te dijo malcriado? Me dijeron malcriado. Me dijeron que yo tenía un tono de voz, mi tono de voz alto. Todo el mundo sabe que los boricuos hablamos con ese tono de voz. Sí, sí, claro. Que se cree que uno está gritando. Me pusieron muchos peros. Dice un par de llamadas, gracias a Dios. El director de recreación con Luis y Marta Vélez me ayudaron con la situación. Pero regularmente en mis torneos siempre, ya a las ocho y media todos los equipos están aquí. Ellos estaban aquí. Y yo empecé casi a las diez y pico. Sí, porque es un detalle. Las mujeres siempre están puntuales. Claro. Que yo lo he podido ver. Sí, sí, sí. Siempre están ahí. Son como más organizadas que nosotros los hombres. Es verdad. Entonces, por eso es que yo empecé. Yo diría que en las mujeres hay como menos protagonismo. Por eso siempre son como más puntuales. ¿Tú crees? Claro, en los hombres hay como esa... Hay demasiada... Cuidada con esa leña. No, no, no. De verdad, de verdad. Cuidada con esa leña. Las mujeres son como más, en ese aspecto, son como más flexibles. Sí, no. Y lo importante es que en cualquier torneo, cualquier actividad, aunque sea un equipo de fuera de Lorenz, viene. Y a mí, ya ha pasado en varias actividades, en esta temporada, como quien dice que yo me he visto mal, pero yo explico la situación como es, porque yo no tapo nada. Yo digo, fue por esto, esto, y ustedes están aquí. Han estado representantes políticos y todo en las actividades y han visto que no es mi responsabilidad. Yo cumplo con que esos parques estén bien y brindarle todo, todo, todo perfecto a esas mujeres cuando están jugando. Te digo, ellas son mi familia. Ellas son mis hijas. Sí. Pregunta, pregunta, caliente, porque aquí tú te la vas a tener que jugar. Ok. Sabemos que tenemos unas autoridades que ha intentado apoyar el deporte, porque se han visto algunas intenciones. Si tú deberías, si tú fuese a reunirte con Brian de Peña. Ay, Brian ya va a temblar. ¿Qué le diría a Brian para organizar en su departamento de deporte? Ok. La persona que está en recreación, ahora mismito, para mi opinión, yo trabajé cuatro meses con el difulto Nelson. Yo fui temporalmente y trabajé con él, aprendí muchísimo de él. Con una persona que nosotros le hemos dedicado la liga. Él me enseñó muchas cosas que yo no sabía. ¿De departamento? Del departamento de recreación y cosas deportivas. Sí. Muchas cosas que yo no sabía. Yo le doy la gracia, donde quiera que esté en el cielo, yo le doy la gracia a él, porque desde el día cero, él me brindó su mano. Y fue un maestro para mí, incluso para muchas de sus jugadoras, porque era host de ellas cuando eran chiquitas. Cuando yo fui, como le dije, aprendí muchísimo. Si todas esas cosas que yo aprendí, el departamento de recreación las estuviera haciendo, las cosas fueran mucho más fáciles. No puedo decir, porque no puedo decir que están las ganas de mejorar el departamento. Sí están, pero creo que necesitan orientarse más, buscar soluciones y saber cómo resolver algunos problemas. Yo no puedo decir que son personas que no saben, porque cada uno, tú tienes unas cosas que yo no sé, tú tienes unas que yo no sé, y yo no sé. Son muchas cosas que yo tengo que ustedes no saben. Pero si hubiera una mejor preparación en ese departamento, el departamento estuviera corriendo muy bien. No tengo que tirarle tierra, como uno dice, porque no tengo que hacerlo. Pero yo creo que una buena preparación para ese departamento ayudaría mucho en todo el caos que hay deportivo ahora mismo en esta ciudad. Con ello prepararse, los deportes estuvieran bien altos aquí en Lawrence. Pero preparación. O sea, otra pregunta. ¿Tú me quieres meter a mí en lío? No, 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 porque está muy interesante tus respuestas. Tus respuestas son enseñanzas a lo que tú estás expulsando de tus labios ahora mismo. Así lo miro yo. So, mi pregunta es, ¿te dilumbras tú como una futura candidata a trabajar para ese departamento? Te ves tú en que en algún momento quizás pueda ser que te vea llamada. O el propósito de todo lo que tú estás haciendo es con esos fines. Bueno, honestamente, hace tres años me ofrecieron una posición en el departamento de recreación. Es la hora que te he esperado. Ah, wow. Ok. No estaba lejos. O sea, que... No, tú estabas oliendo donde guisaban. Claro. O fue que tú te soplaron algo. Yo soy un hombre visionario. Sí. Yo soy un hombre visionario. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba hablando? ¿Quién dijo algo? Acuérdate. Parece ser que a ti te soplaron algo y tú viniste con ese strike. Tú le tiraste un strike. No, acuérdate que yo tengo Daydreaming y ese nombre fue dado por de arriba. Sí, sí. No, está bien. Oye, Gata, aquí hay una liga borinquen masculina, ¿no? ¿Cómo te llevas tú con ellos, con el caballo y esa gente? Yo me llevo muy bien. Porque, primero, no solamente con él. Yo me llevo con todas las ligas, todos los coaches, todos los directores, todos los presidentes. Yo me llevo bien. Pero específicamente con la liga borinquen. Pero con caballo, con todos ellos, yo me llevo muy bien. El caballo es un caballero, el caballo. Ha sido Nora a su apodo. Colín Benvenuti. También. Él, nosotros somos el mismo pueblo. Un saludo para el caballo, mi pana. El caballo es mío. Caballo, cuando yo le he pedido ayuda, el Estado. Sí. Yo lo tengo que llamar. Mira, necesito esto. Esta gata pasa por aquí, esto y otro. Luis Benvenuti. Nosotros no... Yo empecé, como te dije, jugando Cowet. Sí, sí. Y en una de las ligas que yo jugué fue la de Benvenuti. Nosotros somos del mismo pueblo. Da la casualidad ahora mismito, no estoy en racismo ni nada. No, 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 no. Solamente estamos, creo que es Luis Benvenuti y yo boricuas. Todos los otros presidentes de liga son dominicanos. Ok. Con todos, te lo digo, con todos, nunca he tenido un problema. Al contrario, gata esto, gata lo otro, gata para aquí, gata para allá. Yo puedo decir ahora mismo, miren muchachos, ustedes pueden terminar que yo necesito este parque de emergencia. Ellos me dan el parque Sof. La ayuda es mutua. Mutua. Yo muy encantada con ellos. Y la liga familia también. Son muchas ligas que Darío, yo lo quiero muchísimo. Son muchas ligas que Bin Laden, peleo mucho con él, pero sí, yo lo quiero muchísimo. Claro, claro. Son muchas ligas y muchos presidentes que estamos unidos. Y si nos unimos más, podemos llegar mucho más alto. Lo que pasa es que estamos separados. Sí. Ok. Nadie permite, tú tienes una liga, tú no vas a permitir que yo te la corra, que yo te ayude. Todo el mundo es orgulloso como yo, yo no voy a permitir que nadie me corra mi liga. Yo soy celosísima con esa liga. So, yo puedo decir que hay muchas personas que respetan. Yo, muchos muchachos, muchas personas me quieren mucho, nos quieren todas. ¿Ha tenido tu encontronazo así con algunos que con otros? No, no, todos los días, porque no te preocupes. Yo no me quedo callada. Yo veo algo malo. Mira, fue una. Es la gata. Y me ven tiqui, tiqui, tiqui. Y dime ese apodo de la gata, ¿a dónde viene? Oye, hasta que llegaste ahí. ¿De dónde viene? No, porque la gente, no, porque yo sé que la gente. Yo sabía que no te vienes a caer ahí. Yo sé que la gente va a preguntar, o se está preguntando, ¿de dónde diablo viene ese nombre? Explica. Ok, no voy a decir mi edad. No, 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 no. Olvídate de eso. ¿De dónde viene ese apodo? Pero ustedes pueden sacar los calles. ¿Verdad, deducir? Nieto y qué sé yo. Sigue. ¿De dónde viene ese apodo de la gata? La gata es Gatú, ¿verdad? Ok. De Batman. De Batman, eh. Eso te estoy diciendo ya más o menos. Ajá. Cuando salió ese personaje, me la pusiste caliente. Este es el fogón. Este es el fogón. Muy bien. Cuando salió ese personaje, yo estaba en sexto grado. Ajá. Yo tenía mi pelo negro. Sí, sí. Mis ojos los tengo verdes. Me pasaba peleando. Wow. O sea, tú eras conflictiva. Y yo arañaba, pues, salió ese personaje y me pusieron la gata, porque ella tenía su pelo largo, los ojos verdes. Y arañaba. Y arañaba. Eso fue mi maestra de sexto grado, que me puso ese nombre. Un detalle. También tenía un detalle. También tenía un detalle de la gata. ¿El personaje? El personaje de la gata que seducía. Ah. ¿Tiene todo ese personaje? Sí, todo el mundo lo tiene. ¿De verdad? Todo el mundo tiene su poquito de seducción. ¿Y cuál es tu punto para tú decir, bueno, esto lo voy a seducir yo sí o sí? Ay, no, eso yo me lo guardo. Es una estrategia. Es una estrategia. Es una estrategia. Para nada. Después se copian. Inteligente la mujer. Es verdad. Cata, te repito de nuevo. Este medio es tuyo. Gracias. Tienes que darme tu coordenada para cuando te necesitemos, porque habrá un momento en que vamos a tener que trabajar juntos. Así es que despídete de ese público que te ve, que te está viendo en estos momentos a través del Fogón Deportivo. Ok, primeramente quiero decirle, perdóname los crifitos y todo. Estamos desde las 7 de la mañana. Tuve que terminar jugando. No, no, está bien, está bien. Tuve que terminar jugando y fue un día espectacular. Lo pasamos muy bien. Felicidades al equipo campeón. A máquina. A la máquina. El equipo, no, y no ganó solamente el torneo, ganó la temporada. Ganó la temporada. Hay que eliminarla ya para el año que viene. Enhorabuena, ahora, Gata, yo vi, Gata, yo vi un par de muchachas ahí que le dan duro a esa pelota. Ahora. ¿Y entonces tú? ¿Tú viste eso, Samuel? ¿Qué? 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 Yo puedo hacer un juegazo con un hombre? Yo vi una zurda que le da como un hombre. No, y vi. Pero si ella la pegó en el tercer avance del otro film. Yo vi, y yo vi, y te lo anuncié, te lo bocié, una Vladimir mujer. ¿Viste cómo sacó la bola del piso? Sí, sí, no, no, no. Me dió a la bola del piso con un picotazo. Esa es la misma que la puse en seguridad, ya. Sí, sí, sí. Caritaria. No, esa mujer tiene. Esa es la mujer, exactamente. Así que, Gata, ya tú sabes, cariño, este programa es tuyo. Cuando considere prudente, pues, solamente tiene que. Ok, le quiero dar las gracias por la invitación. Como yo le dije, fue preventivo. No me coyeron terminando el torneo. Necesitamos ayuda a todas las personas que quieran ayudarnos como liga. No a mí, a todas esas mujeres, a todas esas familias. Son diferentes ligas, voleibol, softball, si Dios permite, de básquetbol, nada aquí es gratis. No, claro, claro. Hay que estar pagando y todas las cosas están excesivamente caras. Solamente pueden comunicarse conmigo. En todas mis páginas están en Marigata. El que no conozca a Marigata y no tenga mi teléfono. ¿Cuál es tu página? Anúnciala por ahí. Tenemos la de Lauren Women's Softball League, que es la de la liga. Tenemos la de Bolli Impact. Que es la de voleibol. La mía personal. Yo pongo todas las actividades. Y todo el mundo me conoce. Mi teléfono no tengo hace 38 años. Que ese número, el que no me quiera contactar. Exacto. Yo, hay muchas personas que me llaman a cada rato y me dicen, mira que yo tengo a un niño mío que quiere de esto. Yo, mira, llama a fulano, dile que la gata te mandó. Ok. Yo, pero con los jóvenes, no estoy un 100%, porque tengo mis responsabilidades, pero siempre ayudo. En lo que sea. Siempre está involucrada. Deportes, pueden contactarse conmigo, que si yo no lo sé, yo busco la información. Ok. So, le doy las gracias a ustedes por invitarme. Y ojalá que se repita. Sí, óyeme. La última pregunta de mi parte, gata. Ya la última, la última, para cerrar. Tengo entendido de que va a surgir otra liga femenina. ¿Qué hay de cierto? Sí, he escuchado, trataron de hacerla para esta temporada, pero muchos equipos no pudieron porque es conflictivo. Dos días corridos para las mujeres. Hay dos días y algunas se lesionaron. Es muy fuerte, dos días corridos. Si fuera por lo menos un día y pasaran tres y así, pues, si es de darse, bienvenido. Bienvenido. Yo, sinceramente, yo no me comprometo con otras ligas. Yo ayude en lo que yo pueda, hasta que yo pueda, pero si la hacen bien. Y no una, que hagan como cinco. Claro, claro. Eso va en beneficio. Exacto, que hagan como cinco. Yo, sinceramente, lo que yo pueda ayudar, yo ayudo. Los equipos pueden entrar y yo doy información. Yo no tengo ningún problema ni nada por el estilo. Y como yo siempre he dicho, las competencias siempre son buenas. Si son organizadas. Si son organizadas, obviamente. Si eso está en proceso, creo que van a volver a tratar para el año que viene, para la otra liga. Les deseo todo lo mejor posible. Porque regularmente los equipos que participan en mi liga participan en esa liga. Sí, claro, claro. Vamos a participar, por eso es que dos días corridos, como que es muy fuerte. ¿Cuál es el día que tú tienes asignado? Yo siempre tengo los martes, hacen 14 años. Los martes. Todos los martes. Desde. ¿Aquí? Desde la primera semana de mayo hasta septiembre. ¿Tú juegas aquí o tienes otro terreno de juego? Ok. Tengo los dos parques principales todos los martes. Ok, qué bien. Señores, esto fue un plato fuerte que hemos tenido en nuestro segundo programa, el Fogón Deportivo. Esta señora que viene rompiendo corozo hace 14 años con la liga femenina. Yo creo que ella merece un reconocimiento. Y nada, públicamente, te reitero, este programa es tuyo, cariño. Cuando tú creas conveniente, pues ya tú sabes. Solamente tiene que llamarnos. Y estamos disponibles y dispuestos para lo que quieras. Ok. Gracias, gracias. Samuel. Te felicito, te felicito bastante. Y de verdad, fue, nos diste un honor al visitarnos aquí en esta noche. Y sobre todo, sobre todo, Samuel, con el torneo que ya terminó de concluir, Varga, la repetición de violencia contra violencia doméstica, ¿no? Contra género, sí. Claro, de género, que va como el anillo al dedo, con lo que nosotros, con lo que estamos pasando, y con la tragedia reciente que sucedió aquí en Lorenz. No tanto en esta ciudad. En muchos sitios. No, no, en muchos lugares. Esto podríamos decirlo ya mundial. Sí, en muchos lugares. Exacto. En muchos lugares. Ahora mismo, la organización de la mano, que ellos bregan con la violencia doméstica y la policía, ¿verdad? Sí. Siempre, todos los años, tienen una parada, una caminata. Sí. Desde hace 20 años, nosotros siempre participamos. La señora Wendy Duzón ha estado mano a mano desde el día primero con nosotros. No estoy dando política, no estoy dando propaganda. No, 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 no. Pero a ella hay que reconocerle que ella ha estado con nosotros desde que yo empecé, hace 14 años, Wendy ha estado con nosotros. Ok. Incluso ella trajo panfletos, ella trajo todo porque ella le promueve mucha información. No, se identifica mucho con la causa. Incluso cuando personas se comunican conmigo, que yo sé que están pasando, y mira que hay muchas personas, eso es secreto, yo no paso, yo te voy a hablar con una persona y le voy a dar tu número para que te llame. Y hemos ayudado muchas personas. Eso es interesante. Yo le doy muchas gracias y ese reconocimiento yo se lo doy a Wendy porque ella ha estado ahí. Yo también hago lo del breast cancer, especialmente una, hay muchas jugadoras, pero una de mis equipos, mi jugadora, su mamá, está, se curó por un tiempo, pero creo que está volviendo de nuevo. Yo la adoro, nosotros hicimos un torneo y se lo dedicamos a ella. Ok. Tienen muchas personas que padecen de eso. Yo me dedico más a las causas de las mujeres. Sociales, causas, sí. A las causas que más afectan a las mujeres. Sí, entiendo. Para ayudar con un granito, con una palabra, di, hola, ¿cómo tú estás? Sí, sí, claro. Tú ayudas a cualquier persona. Claro, claro, entiendo. Y ellos te dan la confianza para que, este, explicarte el problema y tú puedas ayudarlo. Así es. Yo creo que todas las personas no debemos ser egoístas y pensar en uno solo. No. Nosotros podemos tener, hoy podemos tener una persona que tú no conoces, que está pasando lo que está pasando, pero mañana podemos tener aquí un familiar tuyo. Así es, así es. Señores. Yo creo que la ayuda debe ser de todo el mundo, hombres, mujeres, niños, de todo. Y, como les dije, nosotras, la Liga de Mujeres, estamos para eso. Puedes preguntarle a una o a la otra, siempre pregunta a la gata, o ven aquí, o mamá, ya todas ellas están bien informadas con cosas. Así es. Eso ha sido bastante y muchísimas gracias, de verdad, por tenernos aquí y el anfitrión va a cerrar. No, no, claro, señores. No me hagan más preguntas. No, 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 ya, 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 ya cerramos contigo. Bueno, señores, queremos, antes de finalizar, solidarizarlo con la familia de Carol Rosaliz Flash Burgos, que fue un hecho horroroso, extremeció totalmente la comunidad, no solamente la comunidad dominicana aquí en Lorenz, sino a toda la sociedad que reside aquí. Así que, vaya nuestra condolencia y nuestra solidaridad a la familia de esa pobre joven, que, lamentablemente, todavía, hasta el momento, las autoridades no han desvelado el móvil del asesinato. Pero, desde aquí, pues, nos solidarizamos con ustedes, señores. Bye, hasta luego. Gracias. Bye, bye.